Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso Bueno, evidentemente hoy no puedo estar contento No hemos jugado al nivel que nosotros podemos hacer Posiblemente también porque Orense en muchas partes del partido Lo ha hecho muy bien No hemos conseguido entrar nunca en ritmo de juego En un estado muy lento Siempre por detrás en todas las acciones Tanto atrás como adelante Hemos estado toda la semana trabajando La posibilidad de defender Haciendo shows, saltando Al camino a Pedro Rivero Para que no pudiera dirigir Pero salvo en contadas ocasiones No hemos conseguido Hacerlo o hacerlo bien Y hemos estado fuera de ritmo Cometiendo errores Tanto infantiles Que al final nos han llevado A no competir Al nivel Que yo creo que podemos hacer Somos un equipo que necesitamos De todos los jugadores Para rendir a un buen nivel Y estamos teniendo En los últimos dos partidos Un poquito de No todo el mundo Está al nivel Que yo creo que puede estar Vamos a ver si somos capaces De animar a la gente Y sumando durante Estos dos partidos ahora Que son muy seguidos Y muy importantes Preguntas por favor ¿Qué nos vamos a volver a hacer? Pues que hay una parte del campo Que para mí es vital Donde hay que estar bien Y es atrás Si a Pedro Rivero Cada vez que juega Un bloqueo directo Le dejamos No le saltamos al camino Pues nos hace un paso Y evidentemente En las situaciones No ha estado demasiado bien En ese tipo de situaciones Y sin embargo Lo he visto cuando ha salido así Pero bueno El tema de Esleza Es un tema más complejo Y vamos a intentar Ayudarle lo máximo posible Para que De el nivel que yo Creo que puede dar En esta liga Ahora Que él no esté jugando A los últimos partidos Al nivel No me preocupa Me preocupa El hecho de tener que recuperarle Pero Creo que entre todos Tenemos que hacer un esfuerzo Para que se metan No No es un tema Que quiero tocar Porque no es un tema Personal Que no quiero decir ¿Te resumen Que después de cuatro minutos Sí, sí, sí Yo también Lo que pasa es que claro Todos somos personas Y tenemos nuestras historias Y no todo el jugar va con respecto Hay que echarle una mano Entonces yo estoy comprometido Con él En ayudarle Y estoy seguro Que tarde o temprano Jugará al nivel Que puede jugar Como lo ha demostrado En las fibras Se ha abusado un poco hoy Del tratamiento de tres ¿No? Porque quizás no salían Otro tipo de jugadas Porque nos han llevado demasiado lejos del área Porque nos han llevado demasiado lejos del área No hemos ocupado bien los espacios Hemos llevado muy pocas veces Hemos generado muy poco desde el postre bajo Y al final todo era Últimos segundos Casi obligados a hacer un tiro de tres Ellos nos contenían en los bloqueos No hemos sido capaces de triangular En jugados demasiado lentos Para este tipo de defensas Y no hemos encontrado Las ventajas antes En sistemas que Al final Bueno, también te ves obligados Que así ha tirado un tiro de tres Pero Tiene que ser una presión Diferente también A la de la violencia Para la de la jugada ¿No? No, que se juega muy fácil Aparte Tiene jugadores veteranos Que juegan muy bien Jugadores jóvenes Que Con mucha proyección Pero juegan muy tranquilos Bueno Es que la experiencia De jugar una liga Durante muchos años Se da mucho aplomo Y nosotros Quizás nos ha faltado un poquito Eso El aplomo Pero Lo mismo que cuando gano No he hecho las campanas Al vuelo Cuando pierda O sea, no pasa nada Que Horense me gane No gane Es algo que entra Dentro de lo normal Lo que va dentro Dentro de lo normal Que es lo que yo Quiero corregir Es eso Que nosotros Tenemos que jugar A mejor nivel A mejor nivel Para competir en esta liga Contra equipos ya más grandes Pero se te ve Menos en favor Que contra representes Como asumiendo No, no No asumiendolo Porque Solo Cuando estás dentro De un equipo Sabes todas las cosas Que pasan Entonces Como yo estoy Tengo toda la información Pues entonces Quiero tener mucha calma Y No estoy Cabreado Porque he perdido Evidentemente Pero Sé que hay motivos Que influyen En nuestra forma De jugar de hoy Y lo que más A solucionamos ¿Pues algo De que solucionar A corto plazo? Espero que sí Espero que sí Pero cuanto antes Pero son temas No, son temas personales No son temas de juego Son temas que tenemos Que solucionar Y no habrá mayores problemas Y creo que entonces Volveremos a jugar A un buen nivel ¿Y te da tiempo De aquí a los días jueves? No No, no Al miércoles no Posiblemente al domingo Tampoco Pero bueno Con los que estemos Vamos a ir a tope Y lo vamos a sumar Y seguro Que el miércoles jugaremos A un mejor nivel Seguro Seguro ¿Vamos a salir ¿Tienes la apertura de...? José José lleva Casi un mes O tres semanas parado Tres semanas parado Se ha notado mucho Necesita un jugador Que tiene que tomar Muchas decisiones Y cuando no se encuentra Con frescura Pues es normal Porque por él Pasan muchas de nuestras Situaciones de lectura De juego Situaciones de bloqueo directo Por la mayoría Y le falta un poquito Pero necesito meterlo Si no le meto ahora En competición Tengo el miércoles otro Y luego el domingo otro Tengo que empezar A meterlo Álvaro y Guille También Que lo necesito Por su forma de jugar Lo necesitamos Cuanto antes Entonces Hoy he optado Por darle Por lo menos Veinti minutos Para que vaya Cogiendo ritmo De competición Que el segundo Está muy por debajo De su nivel Pero ya Como no podía ser Gracias por ver el video